¡Familia! ¡Qué maravilloso saludarles en este día! Bienvenidas a nuestra cita de amor con Dios. Ya saben que estamos volviendo poco a poco a la presencialidad. Por ahora lo estamos haciendo con alternancia. Es decir, una semana nos reunimos los ministerios en nuestras sedes de la ICT y la siguiente lo hacemos de manera virtual. Con esta dinámica logramos cada vez más estar más y más unidas. Para iniciar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Bendito Dios, en esta tarde queremos agradecerte, queremos bendecir tu nombre, queremos deleitarnos contigo, queremos darte gracias, papá, porque eres tú el que conoces nuestro sentar y nuestro levantar. Eres tú el que desde lejos entiende nuestros pensamientos, porque tú escudriñas nuestro andar y nuestro reposo. Y aún todos nuestros caminos te son conocidos, Señor bendito, porque aún no está la palabra en nuestra lengua. Y tú ya la sabes toda, bendito Dios. Dios, delante y detrás, tú nos rodeas, Padre Celestial, y sobre nosotras pones tu mano. Señor, tal conocimiento es demasiado maravilloso, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres alto, porque nada ni nadie te puede igualar, Señor. Tú eres el Dios omnipotente. Papito Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Padre Celestial? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, y si eres mi estrado, aquí, ahí estarás tú, bendito Dios. Papá, muchas gracias, gracias, porque tú eres el que nos acompañas, porque tú conoces el estado de nuestro corazón, porque tú escuchas nuestro clamor. Conoces cada situación que hoy podamos estar viviendo, porque contigo somos más que vencedoras. Hoy queremos deleitarnos, hoy queremos gozarnos en tu presencia. Gracias, Señor bendito, por este tiempo. Y delante de ti nos queremos quedar. Amén y amén. Bueno, ya habiéndole dado la bienvenida al protagonista de esta tarde, ¿qué tal si nos ponemos en pie para alabar a nuestro buen Dios junto a la agrupación Renuevo? Un abrazo gigante para todas las personas que nos acompañan en esta reunión. Vamos a disponer nuestro corazón para que Dios ministre y actúe en nuestras vidas en este tiempo. Yo les invito a que cierren sus ojos. La palabra de Dios dice, ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos? Y cerrando nuestros ojos, dígale hoy a Dios, Señor, hoy nos acercamos a tus moradas. Hoy nos acercamos a lo más íntimo de tu presencia. Cuando cerramos nuestros ojos, en un acto de fe, nos acercamos a ti. Disponemos nuestro corazón para que tú toques nuestra vida, nuestro ser, para que tú suplas nuestra necesidad. Por eso hoy queremos alabarte y exaltar tu gran nombre, con todo nuestro corazón. Solo ignorar tus detalles de amor, si son nuevos cada día. ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí, que sin merecer me has amado? Hoy sé. ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida sumo prenda para ti. Bendice alma mía, Señor, bendígame ser su santo nombre. Bendice alma mía, todos los días me alegraré en tu amor. ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí, que sin merecer me has amado? ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí, que sin merecer me has amado? ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí, que sin merecer me has amado? ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida sumo prenda para ti. Bendice alma mía, bendice alma mía, Señor, bendice alma mía, todos los días me alegraré en tu amor. Me alegraré en tu amor, en tu amor sin condición Quiero entregarte el corazón, a ti y a tus ojos y a él Dice alma mía al Señor, bendiga mi ser, su santo nombre Dice alma mía al Señor, bendiga mi ser, bendiga mi ser Bendice alma mía todos los días, me alegraré en tu amor Me alegraré en tu amor, en tu amor sin condición Quiero entregarte el corazón, a ti, quiero entregarte el corazón, a ti ¿Cómo la va a alabarte Señor y bendecir tu presencia? Cierra tus ojos La palabra de Dios dice lo siguiente, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo ¿Por qué no le expresas a Dios tu necesidad, pero tu necesidad de Él? La palabra de Dios dice, anhela mi alma Quizás muchas de las cosas que hoy experimenta, soledad, tristeza, no son otra cosa sino la manifestación de ese anhelo profundo Que no has tomado la decisión de que Él tome el control de tu vida Cierra tus ojos y dile hoy Señor, hoy entiendo que muchas de mis ansiedades, mis preocupaciones Es porque mi alma te anhela, es porque no he suplido mi necesidad de ti Ese amor eterno, que eres tú Señor Por eso hoy quiero acercarme a tu presencia y consagrarme por completo a ti Desde el principio y de todas las formas Has cautivado todo mi interior Y es tan cierto lo que has hecho en mi corazón Todo en mi vida hoy tiene sentido Solo una ruta, solo un camino Mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor Como un aufeo algo perdido Como brújula sin muerte Sin ti Te consagro hoy mi vida Pues tú eres mi motivo De vivir Tú eres mi vida Mi tiempo, mis anhelos Todo lo que soy Pertenece a mí Tú eres mi vida Mi tiempo, mis anhelos Con todo mi ser Hoy me consagro a ti Todo es por ti Levántale tu corazón Levantale tu corazón Cántale ahí Todo en mi vida hoy tiene sentido Solo una ruta, solo un camino Mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor Como un aufeo algo perdido Como un aufeo algo perdido Como un aufeo algo perdido Como un brújula sin norte Sin ti Sin ti Oh, te consagro hoy mi vida Pues tú eres mi motivo De vivir Tú eres mi vida Mi tiempo, mis anhelos Todo lo que soy Pertenece a ti Tú eres mi vida Mi tiempo, mis anhelos Con todo mi ser Hoy me consagro a ti Todo es por ti Bienaventurados los que habitan en tu casa Por ti Porque perpetuamente en tu alabanza La alabanza es reconocer lo que Dios ha hecho Dile Señor, yo quiero permanentemente alabarte Porque permanentemente quiero ver tu gloria Hoy anhelo, Señor Habitar en tu casa Entregarme por completo a ti Como un aufeo algo perdido Como un aufeo algo perdido Como un aufeo algo perdido Como brújula sin norte Sin ti Sin ti Te consagro hoy mi vida Pues tú eres mi motivo de vivir Cántale a él Tú eres mi vida mi tiempo mis anhelos todo lo que soy pertenece a ti Tú eres mi vida mi tiempo mis anhelos con todo mi ser hoy me consagro a ti todo es por ti absolutamente todo Señor todo es por ti y si no no, ¿sabes? con todo tu corazón todo es porque todo es por ti Señor te damos gracias ahora Padre toma el control de este tiempo en el nombre de Jesucristo Amén bueno luego de este tiempo de alabanza donde hemos presentado nuestra vida vamos a dejar que Dios siga ministrando a lo profundo de nuestro corazón bueno muchas gracias a Renuevo por acompañarnos cada jueves mujeres hemos visto que han estado muy pero muy activas en las redes mostrándonos cómo les fue con ese encuentro tan esperado en nuestras reuniones presenciales aquí están algunas fotos que nos compartieron con el numeral ICT más cerca con el numeral ICT Ya saben que continuamos con nuestros congresos virtuales Los que vienen son los siguientes Congreso involucrados Alfa y Omega del 17 al 19 y del 24 al 26 de septiembre Uno de los lenguajes de nuestra familia es el lenguaje social Tenemos entonces el Congreso del 1º País Del 1 al 3 de octubre y del 8 al 10 de octubre Tenemos el Congreso para nuestros esposos Congreso de varones, hombres de obediencia Mujeres, si necesitan ver al detalle estas fechas de congreso del segundo semestre del año Pueden ingresar aquí www.soict.org Mujeres, desde ya preparémonos porque el próximo 25 de septiembre Tendremos una vigilia espectacular, maravillosa ¿Será que estamos en los últimos tiempos? Esta es la temática que manejaremos en estas 7 horas de transmisión Iniciamos a las 6 de la tarde y terminamos a la 1 de la mañana Así que preparemos nuestro corazón para ser muy pero muy edificadas Si estos programas han sido útiles para nuestra vida Démosle clic al botón con la manito hacia arriba Dale me gusta También suscríbete al canal y activa la campana para que llegue a tu dispositivo Todas las notificaciones de nuestra parrilla de programación de este canal Tendremos en cuenta nuestros programas de lunes a viernes Teoterapia y meditación a las 5 de la mañana Abre los cielos 9 de la noche los viernes con un súper especial que el líder nos está compartiendo Martes reunión de parejas a las 7 de la noche Miércoles reunión para profesionales y empresarios 7 de la noche Jueves 3 de la tarde nuestro ministerio de damas Y a las 7 de la noche los jóvenes del MJC Viernes reunión para los universitarios alfa y omega 7 de la noche Sábados 10 de la mañana nuestros niños Y la reunión para toda la familia raíces 5 de la tarde También recordarles que todos los domingos tenemos un podcast Un audio semanal que lo puedes encontrar en Spotify o SoundCloud Una píldora maravillosa que el líder nos ha venido compartiendo hace varios años atrás También pueden ingresar a nuestras redes sociales oficiales Facebook Soy ICT Instagram Soy Raya al Piso ICT Donde a diario publicamos cada una de nuestras actividades Y están también las redes de nuestra líder Saidi Facebook, Instagram y Twitter Saidi Moraco En nuestra última reunión virtual iniciamos una nueva temática La recuerda, enemigos, una bendición inesperada Hoy veremos la segunda parte Entendiendo que hay momentos que Dios permite Los enemigos, las dificultades, las crisis Los problemas para nuestra preparación y bendición Así que démosle la bienvenida a nuestra líder Saidi Bienvenida líder Sean ustedes bienvenidas Esta sin duda es nuestro encuentro semanal Para que Dios hable directo a nuestro corazón Hemos venido hablando de una temática denominada Los enemigos Una bendición inesperada Esta temática sé que ha sido de muchísima bendición Porque ustedes me han venido escribiendo a mis redes sociales Y me han compartido muchos testimonios Mujeres Siempre la tendencia humana es a huir de los problemas De las dificultades De la crisis Y mucho más Tendemos a huir de nuestros enemigos A nadie le gusta tener enemigos Y claro, a primera vista esto pareciera contradecir Lo que siempre hemos venido enseñando en esta familia Con respecto a ser pacificadores Siempre hemos hablado de no deberle nada a nadie Pero hay un tipo de enemigos que aparecen en nuestra vida Para ser de bendición Por ejemplo, tenemos que tomar posturas con respecto a nuestra fe A nuestros principios Esos principios que Dios demarca en la palabra de Dios Y ahí es donde van a aparecer enemigos Enemigos que nos van a hacer desfallecer Dudar de los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida La Biblia nos enseña que así como la reina Esther tuvo enemigos El mismo Daniel en Babilonia también los tuvo O quizás el personaje de la semana pasada José también tuvo muchos enemigos ¿Y quiénes más eran sus enemigos? Su propia familia Su propia carne José tenía de enemigos a sus propios hermanos Porque eran los grandes enemigos de José Al punto que anhelaban su muerte Y lo vendieron Todo esto nos enseña Que este tipo de enemigos los permite Dios Para bendecirnos de una manera inesperada Y esta tarde seguiremos con nuestra segunda parte De los enemigos una bendición inesperada Pero antes de iniciar Quiero motivarles a que nos envíen sus testimonios Nos cuenten, nos compartan Si quieren hacer parte de nuestra reunión virtual dentro de 15 días Queremos tener de primera mano Todos esos testimonios maravillosos Esos milagros que Dios ha hecho en ustedes y en mí por supuesto Quedamos atentos por medio de nuestros canales virtuales En Instagram o Facebook O a través de su líder espiritual Ahora con esta introducción Veamos el primer punto de nuestro tema El día de hoy David Un hombre que encontró su valía en Dios Hay un joven en la Biblia llamado David David solamente era conocido como el menor de su familia Cuando Dios mandó al profeta para ungir a un nuevo rey a la casa de David Su padre no consideró a David Simplemente le dijo Al menor ¿Para qué lo llamamos? ¿Para qué llamamos al menor de mis hijos? No hay necesidad Dijo el padre y pensaba el padre de David El profeta termina de buscar entre los hermanos mayores de David Y no encontraba un rey El profeta le dijo al padre de David ¿Tienes más hijos? Respondió el padre de David Está el menor El profeta le dijo Vamos a esperar hasta que el menor venga Cuando David llegó El profeta lo ungió con aceite David tenía 16 años en ese momento Pero al día siguiente David no se sentó en el trono Mujeres Hay momentos en que Dios nos unge Dios unge su vida y unge mi vida con un propósito específico Y no necesitamos un hecho simbólico para ello Basta que Dios escoja su vida y escoja mi vida para ser ungidas por él Y usadas en sus manos Personalmente cuando llegué a esta familia espiritual Muchos exigieron, muchos murmuraron, muchos criticaron mi lugar de autoridad espiritual Quizás para otros era importante exigir un hecho simbólico para el cual yo fuera ungida En esos momentos no comprendía mucho lo que pasaba a mi alrededor Sin embargo me dolían las situaciones Las diversas situaciones por las que mi vida tuvo que pasar Pero fruto de ello Hoy puedo discernir con madurez Las razones por las cuales muchos de ellos Digamos señalaron, se levantaron a señalar, a criticar, a murmurar Sus rostros se desfiguraron Porque quizás también entiendo por qué para aquellas personas Era importante un hecho simbólico para aceptar mi autoridad Mi personalidad y carácter me dieron para seguir avanzando En la búsqueda de Dios Sin importar mis enemigos y menos mis detractores Porque el único que conocía mi corazón y todo mi dolor siempre fue Dios Dios me permitió avanzar Nadie, nadie estuvo en esos momentos de debilidad, de dificultad Solamente Dios estuvo en esos momentos Y eso me llevó a depender de Dios Para que hoy yo pueda compartir con ustedes este tema Y pueda entender que los enemigos son una gran bendición inesperada en nuestra vida David tampoco lo comprendía muy bien en ese momento Muchas cosas que pasaban en su vida Por esa razón nos expresa en el Salmo 31 del 14 al 15 lo siguiente Más yo en ti confío, oh Jehová Digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores En este pasaje bíblico David no se expresa Que la base de su seguridad Y la base de su confianza Siempre era Dios Y por lo tanto David comprendía Que sus tiempos no eran los tiempos de Dios David sabía Que sus anhelos, que sus sueños Que todo lo que estaba albergado en su corazón Estaba en las manos de Dios Y todos esos sueños se iban a realizar en los tiempos no de él Sino en los tiempos de Dios Hay momentos que Dios permite Que nuestros enemigos Que nuestras dificultades Que aquellas crisis Dios permite que aquellos problemas Que aquellos rostros desfigurados Sea nuestra preparación Para una gran bendición inesperada Porque hay cosas que se exprimen en la totalidad En momentos de dificultad Hay cosas que afloran por completo Solamente en momentos de dificultad Y recordemos el aceite de la santa unción Sin duda Este lleva una serie de ingredientes Y un proceso Un proceso especial Y miremos detalladamente cada ingrediente Y las cantidades Así como el significado de cada ingrediente Esto se asemeja mucho a este proceso Que Dios nos quiere llevar Los ingredientes de ese aceite De la santa unción Eran Y veamos aquí Mirra Mirra nos decía que se usaban 500 ciclos Doble porción Esto simboliza Amargura y sufrimiento Necesarios Para desarrollar el carácter de un cristiano Como parte de la unción Viene el sufrimiento Por causa del reino de Dios Y por causa de los discípulos Es decir Por causa de las calumnias Por causa de las críticas Del engaño De las murmuraciones Por causa de muchos señalamientos Y mentiras Todo eso es diferente A la aflicción Por causa de la carne Que tiene que ver Con nuestras malas decisiones La aflicción por la carne Es por nuestras malas decisiones Por habernos salido del carril Que Dios nos quiere tener Por haber perdido de norte La visión Y el propósito de Dios En nuestra vida Ahora miremos Un segundo ingrediente Para ese aceite Que es importante Canela aromática Para la canela aromática Se usaban 250 ciclos La mitad De lo anterior Hace referencia Al aroma A la dulzura Para mantener la paz Y la serenidad En todo momento Este elemento Simboliza La ternura Simboliza La paz Pero también La firmeza Para afrontar Las situaciones Amargas Difíciles Para afrontar La crisis La prueba La dificultad Con una postura Amable Y tierna Pero a la vez Con firmeza Con firmeza De carácter Con estabilidad Y equilibrio Emocional Como tercer ingrediente De este aceite Con el cual se ungía Era el cálamo Aromático Se usaban 250 ciclos También la mitad Es un tipo De caña De medir Da una idea De balance Y equilibrio Y debemos guardar Es el balance En nuestra vida personal Eso es lo que nos indica Y lo que simboliza Este elemento Un balance En nuestra vida personal Familiar Ministerial Espiritual De todas las maneras Debemos tener Un equilibrio emocional De lo contrario Vamos a hacer estorbo En lo que estamos haciendo Este equilibrio También tiene que ver Con no dejarnos Llevar solamente Por las emociones Porque la unción Trae estabilidad Y equilibrio emocional Otro ingrediente De ese aceite Con el cual se ungía En esa época Era la acacia 500 ciclos Es decir Doble porción Se refiere A doblegar Se refiere A humillar La humildad Caracteriza a la persona A quien fluye La unción Del Espíritu Santo De quien fluye Es esa persona De quien va a fluir La unción Dada por el Espíritu Santo En autoridad Y en responsabilidad Todos estos ingredientes Tienen en su mayoría Como un punto En común La necesidad De formar Nuestro carácter A través De la crisis De la prueba De la dificultad De los momentos difíciles Pero lo que sí Debemos de tener claro Es que cuando la unción Se manifiesta Plenamente En nosotras Luego de ser formadas A través De nuestros enemigos Aparece en nosotras Un brillo En lo que somos En lo que hacemos En lo que decimos Porque brillamos Con luz propia Ya no dependemos De los rostros desfigurados De los comentarios De las murmuraciones De las críticas De nuestros enemigos Empezamos A brillar con luz propia Porque nos convencemos Y tomamos la decisión De fe De creer Solamente en Dios Y no De manera externa Aquellas personas Nos quieren detener De esa unción Que Dios ha escogido De esa unción Que Dios ha dado Para su vida Y para mi vida También se ve en nosotras Una autoridad Cuando somos ungidos Porque nuestro lenguaje Ya nunca será el mismo Transmitimos ternura Pero también seguridad Transmitimos firmeza Y certeza Nunca se nos ve cansada Nunca se nos va a ver agotada Y nos volvemos Una persona prominente No por el nombramiento O el reconocimiento De un pueblo Reconocimiento De aquellos Que duraron En nuestra unción O autoridad Dada por Dios O sea En eso se vuelve Porque ya tenemos Una autoridad Dado por Dios Todo eso Se da en nuestras vidas Porque Dios Lo hace prominente Porque Dios nos unge Porque Dios nos escoge Y porque Dios Nos inviste De autoridad De reconocimiento Y de responsabilidad Pero todo esto requiere Un proceso De formación Demasiado duro Un proceso De formación Es como cuando Se exprime Una fruta Y tenemos que sacar El 100% De esa fruta Los enemigos Son necesarios E importantes Para nuestra formación Y para poder disfrutar De las bendiciones Inesperadas De parte De Dios Como por ejemplo La naranja Es necesario Exprimirla Como un jugo Delicioso O sea La naranja Tiene que ser exprimida Totalmente De la misma manera Dios Nos saca El jugo Dios nos saca El jugo En medio de los problemas En medio de las crisis En medio de las dificultades En medio de las pruebas Antes que Jesús Llegara al Getsemaní Tuvo que pasar Por un lugar llamado El monte De los olivos El día de hoy El aceite más saludable Alrededor de todo el mundo Es el aceite de olivas Pero Jesús Tuvo que pasar Por el monte De los olivos Hay momentos Que si Dios No nos hace pasar Por ese monte De los olivos Nunca Se va a exprimir Lo mejor De nuestra vida Nunca va a florar Lo mejor De nuestra vida Nunca vamos a sacar El mejor jugo De nosotras Nunca vamos a sacar El mejor potencial Que hay en ustedes Y en mí Todo esto Dios lo hace A través De nuestros enemigos A través De aquellos rostros Desfigurados A través De los problemas De las pruebas De la crisis De la dificultad De los ataques Del señalamiento De la crítica Del cuestionamiento De las exigencias Que nos hacen Entre muchas otras situaciones Lo que cambió a David De ser un niño En medio De las ovejas Y poder ser un hombre Que su vida Jamás Fue igual Vamos entonces A ver El segundo punto En el día de hoy Porque vamos a ver Que fue lo que cambió a David David tomó Una decisión de fe Para entender Que los enemigos Eran una bendición Inesperada Como segundo punto Veamos los propósitos De Dios Tiene sus tiempos Un día El papá de David Le pidió que llevara A sus hermanos Queso y panes Y David llega Y ve que todos Sus hermanos Y el ejército Le tenían temor A un gigante A un gigante Llamado Goliat David reconoció Que Goliat Era un enemigo De su familia Pero también Del ejército De la época David decide Enfrentar a Goliat Y David fue ungido Pero no había sido Reconocido Como alguien En autoridad No lo habían reconocido A pesar que había sido ungido Hasta que Dios permitió Que Goliat Viniera delante de él Viniera para ser Reconocido Como lo que Dios Había escogido A David Hay muchas mujeres Que quieren Reconocimiento Pero también Ser reconocidas Por otro Pero no quieren Enfrentar Sus gigantes Quieren autoridad Pero no quieren Enfrentar Los gigantes Porque les resulta Más cómodo Quedarse con los rostros Desfigurados Quedarse con Sus enemigos Porque no quieren Enfrentar A sus enemigos Para recibir Esa bendición Inesperada No quieren Enfrentar A sus Goliat Los Goliat No son Para nuestra Derrota Los Goliat Son para Nuestra preparación Para la preparación Que Dios quiere Para ustedes Y para mí Porque cuando Dios Nos une Dios nos prepara Pero los Goliat Hoy entiendo Que eran necesarios En nuestra vida Para investirnos De autoridad Y de responsabilidad Y de esa unción Que viene solamente De parte de Dios Y no de un pueblo Goliat Fue permitido Estratégicamente Por Dios En el camino De David Nunca Para derrotarlo Sino para Promoverlo Solo en la presencia De Dios Podemos comprender En cada situación Difícil En cada crisis En cada prueba En cada dificultad Lo que nos dice La Biblia En Jeremías 29 11 Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis En este pasaje Bíblico Podemos evidenciar Que cuando comprendemos Esta verdad Que Dios siempre Tiene pensamientos De paz Y no de mal Para darnos El fin Que esperamos Nuestro corazón Se sana Se sana De ese miedo De esa inseguridad Porque comprendemos Que todo lo que Dios Nos permite vivir Es para que nuestra vida Tenga paz Es porque Hace parte Del plan Y del propósito Estratégico De Dios Para su vida Y para mi vida Y al final Dios quiere darnos El fin Que esperamos Y la realización Que necesitamos Como mujeres Porque Dios Conoce los anhelos De nuestro corazón Pero siempre Tenemos la impresión Por nuestra condición Humana Que los problemas Que los enemigos Que la crisis Que las dificultades Se nos atraviesan En el camino Para arrebatarnos Todo lo que deseamos Y para quitarnos La bendición Muchas veces Lo hemos pensado Pero aquí Dios Nos dice Que Él Nos dará El fin Que esperamos Dios nos dará Todos los anhelos De nuestro corazón Entonces Esas dificultades Esas crisis Esas pruebas Esos problemas Esos rostros Desfigurados En nuestra vida Esos rostros De nuestros enemigos Son necesarios Para promovernos No para derrotarnos Sin Goliath Nunca David Hubiera podido Tomar el trono David va Y derrota A su enemigo Pero hay algo Muy interesante La vida de David Jamás Fue igual Jamás Fue igual Hay enemigos Que Dios Va a permitir En nuestras vidas Para que los derrotemos Pero nuestras vidas No pueden regresar A la normalidad Nuestras vidas Deben de ser diferentes Nuestras vidas Deben de estar En un nuevo nivel Espiritual Porque nuestras vidas Deben de tener Nuevos propósitos Porque el mundo De hoy Gime Y quizás El enemigo global De la pandemia Es el mismo Dios Tratando De bendecir Es Dios tratando De hacer entender Que la vida Nunca será igual Pero eso no significa Que porque tenemos Enemigos Porque tengamos problemas Dificultades Crisis Pruebas Dios no pueda Bendecirnos De una manera Inesperada Quizás es porque El tiempo No ha llegado aún No podemos Quejarnos De nuestros enemigos Quizás Parezca un revés En nuestra vida Pero realmente Es solo Un ajuste De Dios Porque antes No íbamos En la dirección De Dios Por eso Este enemigo Este problema Esta crisis Esta dificultad Estos rostros Los desfigurados Son los que Nos permiten Volver Encausar Nuestras vidas En la dirección De Dios Y ser bendecidas De manera Inesperada Solamente Porque algo No se ha cumplido En nuestros tiempos No significa Que no se cumplirá Pero en los tiempos De Dios David Después de enfrentar A Goliat Terminó siendo El yerno Del rey Dios podría haberle Puesto En el corazón Del rey Saúl Que ungiera Y pusiera a David En el trono Pero Dios No lo hizo Y aquí vamos a ver Como tercer punto En esta tarde De los enemigos Una bendición Inesperada Es que Dios Formó la fe Y el carácter De David A través De lo que Él más Amaba Si había Alguien Que David Amaba Era el rey Saúl Y a lo largo De muchos años Le fue fiel A Saúl Y ese cariño Fue correspondido El mejor amigo De David Era Jonatán El hijo De Saúl Y la hija De Saúl Llamada Milca Amaba profundamente A David Y terminó Siendo su esposa Durante un tiempo David vivió En el palacio Del rey Como un miembro Más De su familia David con el tiempo Se fue convirtiendo En un hijo Adoptivo Pero la envidia En el corazón Del rey Saúl Cambió Cambió sus sentimientos Esos sentimientos Que tenía Referentes a David Y Dios permitió Que Saúl Se amargara En contra de David Al punto Que su propio Suegro Quería asesinar A su yerno A ese yerno Llamado David Es increíble Pero hay momentos En la vida Que las personas Que nosotras Creíamos Que más Se debían En fidelidad En lealtad Incondicional En apoyo Son las que más Nos van a atacar Las personas Que nosotros pensamos Que nunca nos iban a abandonar Es la persona Que más daño Nos ha hecho Los más amados Y de quienes más Nos sentimos seguras En amor En fidelidad En lealtad Y compromiso Son las primeras personas En darnos la espalda Son las primeras personas Que no están dispuestas A seguir avanzando Con nosotras Son las personas Que no están dispuestas A avanzar Hacia la tierra prometida Esas personas Que más amamos Son las primeras En criticarnos En señalarnos En juzgarnos En hacernos daño Son las que más daño Van a causar En nuestra vida Y aquellos que más amamos Son los de quienes Vamos a recibir La gran decepción En nuestra vida La gran desilusión Pero también La más grande traición Mujeres Muchas de nosotras Hemos vivido La decepción La desilusión Y traición De los seres más amados Yo también He padecido ese dolor El dolor De la desilusión De la decepción Y de la traición Pero en medio De todo mi dolor Dios siempre me ha bendecido De una forma inesperada Y me ha permitido Crecer espiritualmente Pero ante todo También me ha permitido Fortalecer mi carácter Y yo les puedo decir Con certeza Que en lugar de De decir Dios ¿Por qué me fallaron? ¿Por qué me decepcionaron? ¿Me desilusionaron? ¿Y por qué me traicionaron? Yo he aprendido A darle gracias a Dios Porque Él usó A esos enemigos En medio de mis dificultades De mi crisis De mi prueba Él usó Esos rostros desfigurados Él usó Esa decepción Esa traición Esa desilusión Para bendecirme De forma inesperada Dios está permitiendo Dios está permitiendo La preparación En nuestra vida A través de nuestros enemigos No nos quedemos en el ¿Por qué Señor Me pasó esto? No Démosle gracias a Dios Porque aunque tenemos enemigos Dios está con nosotras Para bendecirnos Dios estuvo con José En medio de sus enemigos Y lo bendijo De una manera inesperada No dejemos que las circunstancias Negativas de la vida Nos hagan perder El propósito de Dios No dejemos que la presencia De nuestros enemigos Nos lleven a pensar Que Dios no está con nosotras Para bendecirnos Inesperadamente Es increíble Lo negativas que somos Las mujeres Es triste muchas veces Nuestra mentalidad Porque tenemos falta De comunión Con Dios No logramos discernir En algunas circunstancias De nuestras vidas Que los enemigos Son usados Por Dios Como un plan estratégico Para una bendición Inesperada Hoy en día Dios es el gran reciclador Porque Dios recibe Todos los días Su basura Pero también la mía Dios nunca tira nada Dios nunca desperdicia nada Es por esto Que no tenemos necesariamente Que caerle bien A todas las personas Porque nosotros Vivimos las mujeres En un afán De caerle bien Para no tener enemigos Para que no nos critiquen Para que no murmuren Para que no nos señalen Para no ver esos rostros Y vivimos en un afán De caerle bien Y eso no es lo que Dios quiere Lo que Dios quiere Es que usted en esta tarde Entienda Que sus enemigos Son esa bendición Inesperada No haga nada Por caerle bien A una persona Deje Que Dios mismo Se encargue Personalmente Considero que mi cara Ni mi tono de voz Me ayudan Me ayudan Para caerle bien A todas las personas Y con esto No ha detenido Mi crecimiento espiritual Y menos Mi formación La formación De mi carácter Eso no ha detenido Porque uno muchas veces Se entra en mirar A ver cómo le cae bien Eso no es lo que Dios quiere Para ustedes Y para mí Porque el favor De nuestras vidas No está determinado Por la mano Del ser humano Y menos de ese ser humano Que es nuestro enemigo Y menos de ese ser humano Que nos critica Que nos señala Que nos cuestiona Que dice mentiras nuestras O ese ser humano Que su rostro Es desfigurado Por las grandes bendiciones Que Dios da para nosotros El favor de nuestras vidas Es determinado por Dios Pero también por sus tiempos Goliat Estaba siendo usado En las manos de Dios Para cumplir el propósito En la vida de David Mujeres Muchas veces Queremos reconocimiento De otras personas Y lo queremos también En nuestro tiempo Pero no queremos Enfrentar A nuestros enemigos Antes que David Se sentara en el trono Tuvo que enfrentar A su Goliat Los hermanos de David Tuvieron la misma Oportunidad de David Pero David Supo reconocer algo Que muy pocas mujeres Estamos dispuestas A reconocer David supo reconocer Que el trabajo de Dios No es moverse Hacia nuestra voluntad Es por ello Que su trabajo Y el mío Es moverse Hacia donde Dios está Es mover nuestra voluntad Hacia la dirección Y hacia el carril De Dios No esperar que Dios Mueva Se mueva Hacia nuestra voluntad El problema De muchas de nosotras Es que seguimos Llorando El pasado Hoy tenemos que tomar Una decisión de fe Para renunciar Y creer Esto es un concepto Que usan los psicólogos Cognitivos Ellos plantean Que es necesario Renunciar al pasado Y aquellas ideas Equivocadas Que distorsionan Nuestro presente Pero que también Distorsionan Nuestro futuro Pero también Nos dicen los psicólogos Que no basta Simplemente con renunciar Que hay que creer Es decir Que debemos darle Un nuevo significado A las cosas Y esto Solo lo podemos comprender A la luz De lo que Dios nos dice En su palabra Es decir Que debemos De dejar de cuestionar Debemos dejar de criticar De señalar Debemos cambiar Ese rostro desfigurado Por el contrario Debemos empezar A darle Un nuevo significado A todo lo que estamos Viviendo Porque cuando Esto no sucede Perdemos de vista La felicidad Que tenemos En nuestras manos Porque Dios Tiene el poder Para bendecirnos Dios No se encuentra En nuestro pasado Dios se encuentra Donde hoy Ustedes y yo Estamos Dios puede poner Una mesa En frente De mis angustiadores Como nos dice Los salvos Y nuestro trabajo El día de hoy Es que a pesar De quien sea Nuestro enemigo A pesar Del problema Tan grande Que podamos tener A pesar de la crisis A pesar de lo difícil Que sea resolver Esa situación A pesar De ese rostro Desfigurado Debemos entender Que tenemos que tomar La decisión de fe De movernos Hacia la dirección De Dios Hacia el carril De Dios Y movernos Donde está Dios Mover nuestra voluntad Mujeres Debemos movernos Hacia donde Dios Se está moviendo Porque es muy interesante Que una vez Que David Derrota a Goliat Ya nunca más Volvemos a escuchar De Goliat Goliat simplemente Fue permitido Y creado Para el propósito De impulsar a David Como parte Del plan De Dios Para su vida Para establecer Quien era David En Dios Así como Dios Permitió a Goliat En la vida De David Dios va a permitir Nuestros Goliat Mujeres Goliat consideraba A David Su enemigo Y David consideraba A Goliat Su enemigo Obviamente que sí Saúl consideraba A David Su enemigo Pero David Nunca Consideró A Saúl Su enemigo Y preguntémonos ¿Cuál es la diferencia? Para responder A esa pregunta Debemos de entender Lo siguiente Que puede transformar Quizás Su vida Y mi vida Debemos de comprender Algo muy importante En esta tarde Muchas de nosotras Estamos batallando Y estamos Destruyendo No los enemigos de Dios Sino nuestros Enemigos personales La razón por la cual David derrotó A Goliat Fue muy simple Porque Goliat Era enemigo de Dios Y la razón Por la que David Tuvo la oportunidad De asesinar a Saúl En una cueva Y la razón Por la cual David No lo asesinó Era también muy simple ¿Saben por qué? Porque Saúl No era un enemigo de Dios Si Saúl No era un enemigo de Dios David comprendió Que tampoco Era un enemigo de Él Él logró discernir Y comprender Pero preguntémonos ¿A quiénes consideramos Nuestros enemigos personales? ¿A quiénes consideramos Nuestros enemigos Que no son enemigos de Dios? ¿Contra quiénes Estamos peleando? ¿Contra quiénes Estamos peleando Gastando nuestras vidas? ¿Contra quiénes Estamos desgastando Nuestro potencial Y todo nuestro tiempo? Dios no quiere Que andemos De batalla En batalla Dios no quiere Que andemos peleando Pero la mayoría De mujeres Estamos enfocadas En nuestras batallas Personales Lo que no nos permite Reconocer Las batallas de Dios En las cuales Dios Nos adiestra Para el bien La mayoría De nosotras Estamos perdiendo Nuestras vidas En cosas insignificantes En lugar De estar peleando La buena batalla Mujeres Pensemos ¿Cuántos matrimonios El día de hoy Se están destruyendo? Y cada uno Busca sus argumentos Sus excusas Para acabar Con todos sus sueños Con todos los sueños Construidos Estamos peleando En contra El uno Del otro ¿Cuántas iglesias Critican Las otras? ¿Cuántos líderes Cristianos Critican A otros líderes Cristianos? Mi pregunta Es ¿Son enemigos De Dios? El día de hoy Pasamos combatiendo Con los enemigos Que no son de Dios Estamos gastando Nuestras vidas Estamos gastando Nuestra energía Batallando Batallas personales Antes que David Derrotó a Goliat Su hermano Se volvió su enemigo Su hermano Se burló de David Su hermano Pudo haberlo Defendido Pudo haber Defendido a David Pero ¿Sabe? ¿Qué hizo David Cuando su hermano Se burló de él? Y lo llamó Como un triste Pastor de ovejas Para burlarse Y ridiculizarlo David no hizo Nada Absolutamente Nada David no peleó En contra De su hermano Porque su hermano No era un enemigo De Dios ¿A qué persona El día de hoy Estamos perdiendo En nuestra vida? Preguntémonos Porque creemos Que es nuestro enemigo Porque esa persona No es el enemigo De Dios Y nos preguntamos ¿Por qué No avanzamos Señor? Mujeres No avanzamos Porque nuestros enemigos No son de Dios Y estamos perdiendo El tiempo En peleas Innecesarias Nos preguntamos ¿Por qué no cruza Una nueva frontera? Porque nuestros enemigos No son de Dios Y nos hemos detenido Batallando Peleas personales ¿Por qué no pasamos De esta estación? Porque nuestros enemigos No son de Dios Estamos perdiendo tiempo Para avanzar A la siguiente estación El problema De la mayoría de mujeres Es que no sabemos Reconocer los tiempos de Dios Donde Dios Se está moviendo No sabemos Discernir Donde Dios Se está moviendo Y no sabemos Reconocer Los enemigos de Dios Tenemos que pedirle a Dios Que hoy Nos dé la sabiduría Para reconocer Cuáles son los tiempos De Dios Y no Cuáles son nuestros tiempos Cuáles son los enemigos De Dios Y no Cuáles son nuestros Enemigos personales Debemos reconocer El carril En el cual Dios se está moviendo David derrotó a Goliat Porque David se movió Donde Dios Se estaba moviendo Goliat Ya estaba derrotado Y David lo sabía David dijo Si Dios me ayudó A derrotar un oso Un león El mismo Dios Que se movió En contra de ellos Se moverá En contra de Goliat Porque Goliat Goliat es un enemigo De Dios Goliat es un filisteo Incircunciso Y David sabía Que si se movía Y se ponía en posición Sería la herramienta De Dios Después que David Derrotó a Goliat Las mujeres empezaron A cantar Saúl ha herido a mil Y David A sus diez mil Mujeres Cuando empezamos A enfrentarnos A los enemigos de Dios Nuestras vidas Nunca Van a ser iguales Los enemigos Son una oportunidad Para una bendición Inesperada Y démosle Gracias a Dios Por esta oportunidad Y este tiempo Que nos da De estar aquí En su presencia Donde hemos podido Discernir Comprender Y entender Que los enemigos Son una bendición Inesperada En nuestras vidas Y ahí donde se encuentra Pongámonos en posición Y disposición Para darle gracias a Dios Por este tiempo Tan maravilloso Padre de los cielos Hoy te doy gracias Por este privilegio Y oportunidad Que nos das De estar aquí presente Y entender que David Fue un hombre Que encontró su valía En Dios Señor Y así mismo En esta tarde Queremos entregarte Nuestra vida Y entregale Su vida a Dios Mujer Dile Señor David encontró Su valía en ti Yo también Quiero encontrar Mi valía en ti Señor Hay tantas situaciones En mi vida Fruto De mis enemigos De la crisis De la prueba De la dificultad Fruto de la decepción De la traición De la desilusión Señor Que han hecho Que pierda mi valía Pero hoy entiendo Que así como David Espíritu de Dios Encontró su valía En ti Yo también la encuentro Señor Porque Yo no soy determinada Por mis enemigos Mis enemigos Son necesarios Para entender Tus planes Y tus propósitos Mis enemigos Son necesarios Para mi crecimiento Espiritual Porque los propósitos Tuyos Se dan en sus tiempos Señor Y muchas veces He querido muchas cosas A mi tiempo A mi manera Pero hoy entiendo Que porque no se hayan cumplido No quiere decir Que tú no los vayas A cumplir Espíritu de Dios Que tus tiempos Son los ideales Para el cumplimiento Para el cumplimiento De mis promesas Porque Dios Formó la fe Y el carácter De David A través de las dificultades De quienes más amaba A David lo traicionaron Señor Pero David Se sobrepuso Y David logró entender Cuáles eran los enemigos De Dios Y cuáles no eran Sus enemigos Padre de los cielos Yo también en esta tarde Quiero entender Con quienes estamos Batallando Con nuestros enemigos Personales O estamos batallando Con los enemigos De Dios Espíritu de Dios Desciende con poder Y autoridad Que los cielos Se abran Para poder discernir Cuáles son Mis enemigos Personales Pero también Cuáles son tus enemigos Cuáles son esos Goliat Cuáles son esos Filisteos Incircuncisos Con los cuales Debo derrotar Porque ese mismo Dios Que estuvo Con David Para derrotar A Goliat Es el mismo Dios Que estará con ustedes Y conmigo Para derrotar Nuestros Goliat Espíritu de Dios Enséñame A derrotar Esos Goliat En mi vida Para seguir De acuerdo A tus planes Y a tus propósitos Para ir Conforme A lo que tú quieres Para mi vida Espíritu de Dios Hoy te pido perdón Porque muchas veces Me he resentido Pensando en que tú Te vas a venir A cumplir mi voluntad Y yo tengo que ir Hacia tu voluntad No eres tú Señor Yo tengo que encauzar Mi vida Hacia tu carril Hacia tu bendición Hacia tus planes Hacia tus propósitos Señor Pero me he quedado De una manera egoísta Señor Padre de los cielos Hoy Ya he logrado Discernir Y entender Que los enemigos Son una bendición Inesperada En mi vida Gloria a Dios Señor Gloria a Dios Por todas estas situaciones ¿Por qué es que has pasado? Porque en esto Tú me has investido De autoridad De responsabilidad De unción Señor Que viene de ti Y no viene de parte De nadie Señor Que viene de ti Espíritu de Dios De lo más alto Porque a ti Te plasió Así como David Señor Era el pastor De ovejas Y todo el mundo Lo menospreciaba Pero Dios Si conocía El corazón De David Y lo puso Y lo ungió Como rey Y nadie le reconocía Pero permitió Un Goliat Para promoverlo Y reconocerlo ¿Cuántas cosas En nuestra vida Sabemos Que hace parte De los planes Y los propósitos De Dios? Pero quizás Nos hemos quedado En la condición humana De buscar La aceptación De los demás Usted ni yo Necesitamos La aceptación De nadie Nos basta Con tener La unción Del Espíritu Santo Con haber sido Ungidos Y escogidos Por Dios Porque Dios Conoce su corazón Y mi corazón Démosle gracias A Dios Porque hoy Nos permite Entender Que esa unción Que viene Lo alto Viene Porque a ti Te place Señor En tu absoluta Soberanía En tu absoluto Poder Porque tú eres Un Dios Omnisciente Omnipresente Y omnipotente Y hoy te entregamos Aquí todos Nuestros enemigos Señor Para que tú Los bendigas Señor Te damos gracias Por cada uno De ellos Te damos gracias Por cada traición Por cada desilusión Por cada decepción Por cada prueba Por cada crisis Por cada rostro desfigurado Gracias Señor Porque fue gracias A ellos Que tú nos permitiste Recibir una bendición Inesperada Fue gracias a ellos Que nuestro carácter Se ha formado Aún más Fue gracias a ellos Que así como Esa fruta Se exprimió Se exprimió Se exprimió lo mejor De nosotros Porque ha salido Ha florado El mayor potencial Ese potencial Que en las condiciones Normales De normalidad No hubiera pasado En nuestra vida Y démosle gracias A Dios Hígale Señor Hoy yo te entrego Hoy yo te entrego Mi necesidad De esta crisis Para entender Que contigo Todo lo puedo enfrentar Que en medio De esta crisis Puedo derrumbar Al Goliat Que se ha levantado En mi contra Que en medio De esta crisis Señor Puedo enfrentar Cualquier dificultad Señor Porque tú Eres el que me das El poder Y la unción Que viene en lo alto Y aquí Mujer Ahí donde usted Se encuentra Entrégale Sus enemigos A Dios De una manera Genuina Y decida Salgar el corazón Señor Y si aún quedan Heridas Que aún sangran En nuestro corazón Heridas Que aún no han Cicatrizado Por causa De nuestros enemigos Hoy te las entregamos Señor Para que tú Sanes nuestro corazón Porque tú En esta tarde Nos has hablado De manera clara Y contundente Señor Y debemos de soltar Nuestros enemigos Y aprender a bendecirlos Señor Así nos cueste Nuestra condición humana Por obediencia a ti Hoy los bendecimos Señor Y te damos gracias Por cada uno de ellos Espíritu de Dios Porque sabemos Que una bendición Inesperada Sobre nuestras vidas Llega de tu parte Y yo les bendigo Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios En Cristo Jesús Amén Bueno mujeres Muy agradecida Con Dios Pero muy feliz De poder compartir Este tiempo Con ustedes Vamos a continuar La tercera parte De la temática Los enemigos Una bendición Inesperada Que Dios Les bendiga Muchas gracias Líder Por recordarnos Que los enemigos Son una oportunidad Para una bendición Inesperada Porque la mayoría De nosotras Seguramente Estamos enfocadas En nuestras batallas Personales Lo que no nos permite Reconocer Las batallas De Dios En las cuales Dios nos adiestra Para bien Mujeres Sigan subiendo Sus fotos De las reuniones Presenciales A sus redes sociales Con el numeral ICT Más cerca Nos vemos muy pronto Familia Dios les bendiga Mujeres 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 Gracias por ver el video.